No puedes No puedo entender, no puedo comprender, lo que hiciste conmigo Te di todo mi amor, te di mi corazón, te di solo cariño No sé lo que pasó, dime de qué sirvió, haberte querido Mi mejor ilusión contigo se quedó, te la llevas contigo Cuando me acuerdo, me pongo a llorar Siento en mi corazón, herida de traición Te quiero y no me quieres, más guardo la esperanza Que tú regresarás Cuando me acuerdo, me pongo yo a llorar Siento en mi corazón, herida de traición Te quiero y no me quieres, más guardo la esperanza Que tú regresarás Te quiero y no me quieres, más guardo la esperanza Te quiero y no me quieres, más guardo la esperanza